Bienvenidos a todos a un nuevo directo, bienvenidos al modo carrera multiverso, estamos en el cuarto episodio de esta serie y hoy seguiremos con nuestros queridos cambios de posición y seguiremos con... no sé, con esto que estamos haciendo con el Leipzig que de momento está siendo increíble dejamos atrás ya el mercado de traspasos, un mercado en el que hubo varios fichajes y hoy vamos a seguir entrenando nuevas posiciones y vamos a seguir compitiendo en la Bundesliga y en la Champions no sé hasta dónde llegaremos, pero yo creo que queda este directo y otro más haremos para acabar lo que es la temporada vamos a ver qué tal nos va en el directo de hoy, yo creo que puede estar muy bien tenemos una eliminatoria de Champions contra el Ajax, que espero pasar y tendremos un partido contra el Bayern seguro en la Bundesliga, donde habrá bastante en juego así que nada, sin más, bienvenidos todos, gracias por estar aquí, vamos a comenzar ahora mismo somos líderes, ahora mismo somos líderes por delante del Bayern con los mismos partidos jugados y de manera la verdad bastante sorprendente para el que no lo sepa, para el que no estuviese en el directo anterior fichamos a varios jugadores, fichamos jugadores para completar la plantilla, para ser reservas y los tenemos por aquí, está Wawangituka, Caicedo, Florian Birch, Jude Bellingham, Adeyemi y Xavi Simons hemos fichado 6 jugadores para completar la plantilla y con estos más los que teníamos vamos a empezar y vamos a buscar la primera victoria del día que será contra el Colonia Llegó Alaba, bueno no es oficial pero sí, parece que y Alaba va a ser el nuevo central de Real Madrid bueno se venía hablando desde hace 2-3 semanas ya por lo menos y me parece una buena incorporación Madrid tío, el Madrid antes hablaba con unos amigos ¿no? y a lo mejor hago un vídeo, si queréis puedo hacer un vídeo de el 11 de descartes de Zinedine Zidane y seguro que nos reiríamos un rato seguro que nos reiríamos un rato si hago un vídeo del 11 de descartes de Zidane porque da para hablar, da para hablar un rato han puesto fotos nuevas ¿no? han puesto fotos nuevas Ansu Fati tiene fotos nuevas Joao Félix diría que tiene fotos nuevas Pedri también esto de los reservas no lo sé porque van a llegar a la plantilla pero Pedri tiene fotos nuevas seguro Ansu Fati tiene fotos nuevas seguro y Joao Félix también creo que son los 3 únicos parece que han actualizado un poco las caras si ha salido una actualización del juego han corregido también no sé qué del modo carrera de que los jugadores a los 30 años se mantenían con la media muy alta eso quiere decir que los jugadores a los 30 años van a empezar a bajar bastante bastante y eso me gusta más bien poco voy a ponerlos aquí la música ¿vale? Spotify New Copyright Sounds Releases vamos a ir a la lista de reproducción de No Copyright Sounds para que no tengamos problemas y ya está sin más comenzamos contra la Colonia Colonia que va a jugar en 3-4-2-1 y nosotros que vamos a jugar en nuestro 4-3-6 habitual y con los titulares no voy a hacer ningún cambio de cara a este partido vamos con los titulares con los toros y ya nada tío ella ya empieza a cargarse el modo carrera otra vez a ver hay que ver eso aquí no vamos a poder comprobarlo pero en el modo carrera de Madrid sí vamos a poder comprobar que es eso que he leído yo en la actualización de que con 30 años se mantenían los jugadores valoraciones generales muy altas no sé qué es eso decía eso que a los 30 años había jugadores que mantenían la valoración general muy alta y que se retiraban con valoración general muy alta eso es lo que yo he visto no sé en qué va a afectar realmente eso al modo carrera no sé cómo va a afectar pero vamos a mí me parece que lo que va a ocurrir es que los jugadores van a empezar a bajar de media antes yo le he dicho que este año me parece quizá un poco exagerado que los jugadores se mantenían joder que Casemiro con 30 años me está subiendo de media tampoco es normal tampoco es normal no es normal que un jugador a sus 30 años mejore lo más normal es que empiece a decaer su rendimiento lo más normal es que cada vez vemos más jugadores que con una edad muy avanzada dan un gran rendimiento pero lo más normal es que a los 30 pues ya empieces a decaer un poco y no sé cómo va a afectar al modo carrera pero yo creo que es eso yo creo que ese cambio va a hacer que los jugadores empiecen a bajar antes creo yo las actualizaciones no eran para los nuevos modo carrera no lo sé no lo sé ha despejado ahí Bornau al disparo de Mbappé pues no sé si para los nuevos o para todos José Balón de Alexander López para Davis salva Timor Horn son ya dando problemas dando problemas porque no marcamos no por otra cosa podemos tener ahí dos o tres llegadas y en el momento el gol se resiste Alaba Alaba gran fichaje pero en Madrid debería vender hombre claro si llega Alaba o sale Sergio Ramos o sale Edder Militao que mira Edder Militao no me parecería ni mala opción que sale ese Militao porque sale Militao libera una plaza extra comunitario que podría ocupar pero claro claro si si Cubo se quedase la próxima temporada en la plantilla de Real Madrid sería con un entrenador la verdad eso eso tenerlo clarísimo no sería con Zidane madre mía Zidane el once de desastres de Zinedine Zidane lo voy a hacer tío es que me apetece me apetece mucho tío lo he estado hablando con unos amigos y he dicho es que da para vídeo da para vídeo tío el once de descartes de Zinedine Zidane ¿qué os parece? sería increíble Militao cedido eh uff hombre en Militao se han invertido 50 millones depende de lo que estén dispuestos a pagarte por él yo incluso lo vendría pero si no hay ningún equipo ahora mismo dispuesto a pagar una gran cantidad una gran cantidad hablamos de si Madrid ha invertido 50 pues 20-30 por lo menos si no hay ningún equipo dispuesto a pagar una cantidad así pues sí quizá lo más lógico sería cederlo lo que pasa es ya cederlo ya como entra en un carrusel de cesiones como no le den confianza en la cesión empieza a devaluarse más todavía y desaparece acaba desapareciendo el jugador en las sesiones no siempre es fácil hoy por cierto hoy es para el Madrid ¿no? bueno hoy o mañana debutará el Uni por fin pero es Madrid recuerdo creo un partido en pretemporada el año pasado creo que es lo único que le he visto al Uníger en Madrid creo que no ha jugado más pero tío nos está costando seguimos empate a cero en la segunda parte nos está costando bastante más que en la primera donde sí hemos llegado fallaba el verde ahora que pierde ese balón pero necesitamos ganar tío hay que ganar la colonia hostia tío vamos a tener que hacer cambios vamos a tener que hacer cambios yo Félix allí Rodrigo al medio y Campella más de izquierda o Vinicius en punta Vinicius en punta mejor pues ojo que se complica el tema quedan 15 minutos y parece que vamos a empatar contra el colonia tío lo que sería un mal resultado teniendo en cuenta la primera parte las llegadas que hemos tenido José Balón ha tirado Joao Félix ha salvado tipo Joron otra vez Balón de Sancho al remate no sé quién ha sido pero ha tirado PSG detrás de Eriksen y de Leali son jugadores de la confianza de Pochettino y por qué no uno de los dos podría llegar pero PSG tiene muchos jugadores ofensivos si te pones a a a bien Icardi Moisken Gar B Faria Rabia y aquí te estoy contando seis Joao se duerme Joao la pierde y vamos a empatar a cero contra el colonia pues mal resultado para empezar mal resultado resultado corto para empezar un empate a cero contra el colonia cortísimo digo cortísimo pensé que buscas por lo menos un buen lateral pues sí siempre han faltado laterales al PSG nunca ha tenido laterales de primer nivel bueno el año este que estuvo Dani Alves pero quitando ese año que estuvo Alves Benier Benier que fue el que se cargó la carrera de Benazard de verdad se cargó la carrera de G.C. Rodríguez y Tomás Benier se ha cargado de 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 no levanta cabeza jugará contra el alcollano igual le viene bien jugar contra el alcollano para ganar confianza igual le viene bien para ganar confianza pero claro Vinicius lleva desaparecido también cuánto tiempo lleva desaparecido Vinicius tío qué es de Vinicius no sé creo que jugará Vinicius si queréis apostamos por un 11 de Madrid podríamos apostar por un 11 de Madrid contra el alcollano básicamente pensad de los jugadores que no han jugado ni un solo castigo esos son los jugadores que van a jugar contra el alcollano es decir en portería Lunin defensa para Odriozola Militao Nacho Marcelo en el medio se habla de Antonio Blanco del Castilla podría ser que jugase Antonio Blanco del Castilla se habla de el medio supongo que jugaría Fedeval Verde ahora jugaría Martín Ovegar no porque no está convocado Ovegar ya me diréis porque no está convocado Ovegar y arriba bueno me falta uno más en el medio en el medio no sé pues Valverde Isco Isco blanco Valverde Isco y arriba pues Mariano Mariano jugará Gricius y no sé entre Lucas Asensio y Asar jugará uno esa es mi apuesta para el para el once de Madrid lo de Ovegar la verdad no lo entiendo o está lesionado o está lesionado o yo no entiendo nada o está lesionado o yo no entiendo nada mira está cansado Gravenmerch mira Gravenmerch tómatelo con calma va a jugar Jude Bellingham va a jugar Jude Bellingham de la central después de Cansancio pues quiero evitar a los que menos resistencia tienen porque después hay Champions y tal Omecano fuera el delantero reserva Skycedo Kubo ya está cansado Killo Killingham está cansado Killo y después alguno así que esté también flojito de resistencia pues no creo que el resto también pero Belingham está mal pero claro Belingham ya es el suplente no es titular contra la Unión Berlín vamos a enfrentarnos en esta jornada de la Bundesliga es noveno clasificado la Unión Berlín y espero que no se olvide Rodrigo ¿qué? Rodrigo está lesionado hola ¿qué tal? Santi ¿qué tal? Rodrigo lleva ya por lo menos un mes ¿no? por lo menos un mes lleva fuera y si no me equivoco ahora en tres meses así que le quedan dos todavía para volver vamos el once que os he tirado yo así estimado no creo que vaya a ser muy diferente del que nos encontremos hoy quizá en lugar de Mariano juegue a Benzema porque Benzema lo juega absolutamente todo y después no sé Lucas Vázquez jugará seguro arriba Lucas Benzema Vinicius a lo mejor no Lucas Benzema Vinicius en lugar de de Mariano no sé espérate espérate que nosotros somos los de azul yo pensaba que eramos nosotros los de rojo y que estábamos ahí a punto de marcar no 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 estaba a punto de marcar la Unión Berlín por favor no la liemos así portería a la Unión pero me gusta más al tú joder pero en la Unión te dejaste la pasta has confiado en el chaval y todavía no debutaba como jugador del Real Madrid dale partido de copa por lo menos contra el Collano y a ver qué tal va un poco debería llegar mucho al Collano pero como en Madrid en Madrid este año es la irregularidad este equipo hace tres partidos buenos de repente el equipo se cae cuando parece que está a punto de morir el equipo empiezan a sonar entrenadores de repente empieza a jugar bien otra vez cosas raras pero ha marcado el verde ha marcado el verde que podría marcar hoy podría marcar hoy Fede Valverde porque antes de lesionar ese Valverde estaba aportando bastante gol vamos a ver qué tal le va hoy Fede ¿me habría o mañana? ¿me habría o mañana? que si hoy que si hoy no juega mañana juega mañana porque la rueda de prensa es que hoy pues bueno pues eso pues mañana pues mañana Alcoyano Real Madrid ¿os imagináis al Alcoyano eliminando al Real Madrid? es que si el Alcoyano elimina al Madrid Zidane debería dimitir si mañana Alcoyano por lo que sea coge y elimina al Real Madrid Zidane debería dimitir Zidane debería tirar la copa ¿cómo que debería tirar la copa? ¿cómo que debería tirar? ¿cómo va a tirar la copa? si ya ha perdido la liga y no va a ganar la Champions ¿cómo va a tirar la copa? Alcoyano Alcoyano esa es mi teoría los equipos que empiezan por Alco eliminan al Madrid en la copa ¿no? no veo fallas en tu lógica la verdad que no veo fallas en tu lógica podría pasar vale estamos llegando al descanso no parece que haya nada raro por aquí Lembring ha llegado a tirar porque tuvo esa llegada tuvo esa llegada pero ni siquiera llegó a tirar así que no aguantamos bien ese 0-1 con Mbappé con Valverde el tiro sale rechazado y el portero que la saca de Ligt recupera Davis con de Ligt la frontal va no para Valverde este con Mbappé se ha equivocado Valverde hay que la copa la copa hay que ir a a Paul hay que ir a Paul a por la copa y la copa debe ser ahora mismo la prioridad absoluta porque es el único título que puede ganar Real Madrid siendo no sé siendo realistas es el único título que puede ganar Real Madrid porque en la liga no dependemos de nosotros mismos porque para Champions es el equipo mucho mejor bien ahí tío bien buena jugada ya ha tocado un Mbappé y está marcado el segundo si hubieras que un 11 de gestorio que solo juegan ellos dará para 3 competiciones la copa son pocos partidos la copa son pocos partidos y y ahora mismo la copa debe ser prioritaria así que al Madrid no le tiene que dar para nada la liga así que al Madrid con que le dé para ser cuarto para ser campeón no le va a dar y con que le dé entre los cuatro primeros la verdad es que si el Madrid no gana la liga me da igual que sea segundo o cuarto sinceramente mejor que sea segundo pero en términos competitivos hablando ya de una siguiente temporada va a dar igual que sea segundo o que sea cuarto yo creo que el Madrid tiene que llevar por todo la copa que es el único título que puede ganar nos ganará algo tío eh buena jugada tío dentro de Davis para Vinicius que ha hecho el segundo vamos a dar descanso al señor que lleva Mbappé jugador importante jugador clave en nuestro equipo y que deberá jugar en la siguiente jornada vamos a dar oportunidad también a Tonali y vamos a dar entrada por qué no a Deiber Caicedo nuestro delantero reserva han llegado a la plantilla que no sé si había debutado si no lo había hecho lo hace ahora lo digo yo si la liga está perdida ya para qué quieres centrarte en la liga la liga está perdida y la Champions no se va a ganar centrarte en la copa centrarte en la copa y por lo menos le das una alegría a la afición le va en la copa hace mucho que no se gana la copa en el Madrid o sea Encelotti ahora ha jugado por cierto el 30 de Alexander Arnold que hace el cuarto hemos metido 4 aquí a la Unión Barlín y tan mal la copa mola como pone el hashtag este ahora la federación española la copa mola y la copa de Madrid no se gana desde 2014 hace 7 años que el Madrid no gana la copa 6 años hace que el Madrid no gana la copa ya no ha ganado nunca la copa voy a ganar la copa y despedirse de Madrid este verano y decir mira ya le he ganado todo me faltaba por ganar la copa vine en esta segunda temporada para ganar la copa he ganado la copa y me voy a mi casa a disfrutar de de la buena vida mira pues podría pasar eso ¿no? sería una bonita despedida de Cine que llegue cuando acabe la temporada y diga oye yo vine aquí en esta segunda etapa a ganar la copa del rey que es un título que no había ganado en mi primera etapa la he ganado me voy y todos contentos aquí los que ya os veo ahí a tope estoy poniendo ya la predicción aquí para estos octavos de final del partido de ida será contra el Ajax de Amsterdam bueno hemos empezado con ese empate contra el Colonia que no me ha gustado demasiado hemos mejorado claramente con ese 0-4 frente a la Unión Berlín y ahora llega la Champions ahora llega un desafío más exigente y un rival como el Ajax de Amsterdam un gran equipo del Ajax tenemos jugadores bueno es del league del league fue del Ajax la verdad no lo es del Ajax actual es Gravenberts Gravenberts y aquí es el único sí el único es Gravenberts del Ajax actual físicamente ¿cómo estamos? físicamente están todos bien bueno Davis 98 están todos bien estamos perfectos para afrontar este partido creo que vamos a ir ya de ya yo creo que aquí no hay nada que ver la predicción ya puesta Ajax RB Leipzig jugamos en el Johan Cruyff Arena este partido de ida el Ajax que saldrá con una en portería Masawi Schurz Blind Italia Ficón defensa Lisandro Martínez Clássing en el medio línea de 3 para Anthony Filsi Promes y Dusan Tadic en punta Dikev ¿quién es Van Dikev? ¿quién es Van Dikev? no tengo ni idea de quién es Van Dikev ¿qué jugador juega en el Ajax? ¿Van Dikev juega en el Ajax o...? ¿o es fichado en el modo carrera? porque no me suena de nada no está Sebastián Alejo todavía no... en el modo carrera no tiene las atraviesaciones de invierno pero sí está Van Dikev ¿quién es Van Dikev? pues ahí va, ¿eh? ahí va Van Dikev ese es Promes, ¿no? Sisi Promes atrás para Seraclasen que ha puesto ese pase para Van Dikev y Van Dikev ha fallado en una ocasión clarísima gracias Van Dikev no sé si decir gracias Van Dikev el Ajax viendo los rivales que nos podían tocar puede parecer inofensivo no lo es sobre todo por el estilo de juego como veis que era un estilo de posesión muy rápido jugadores muy rápidos muy buena técnica y que ya han tenido dos claras ya han fallado dos claras este otro equipo no las perdona, ¿eh? con Mbappé Mbappé con un Pamecano la aguanta Pamecano preparaba al verde la escama venga con Mbappé atrás de Ligue ahora se pasa para Mbappé que estaba en posición de fuera de juego Van Dikev es un jugador inventado es uno de estos brasileños inventados, ¿no? brasileños o uruguayos creo que hay también inventados bueno, sufriendo de momento, ¿eh? a ver, recupera a Trent toca por el Pamecano vamos a y la Mbappé con Trent Alessandrano que pierde la bola el Ajax que va a salir, ¿eh? Ajax nada nada estaría muy bien marcar un gol, ¿eh? como dato Davis no no hay ganada esa jugada y ojo que el Ajax va a intentar salir Proms ¿quién dice Proms? Proms, ¿no? creo que es Proms, ¿no? no, Proms no sé Davis o Davis como se iba el centro la ha cortado la defensa y ha pitado falta, diría listo que para Pamecano Trent con The League Pamecano con The League balón para Trent no llega nada, tío no llega nada, tío nos está faltando ese último pase que nos dejen una buena posición de tiro llegamos pero sin demasiado éxito la verdad llegamos y llegamos y llegamos pero nos falta el último pase que nos dejen buena posición de tiro de hecho hemos llegado a tirar que no hemos llegado a tirar pero es que hemos llegado más que el Ajax el Ajax han tenido dos llegadas claras todos a la espera de que llegue la nuestra Mbappé ojo Mbappé o sea, el primer tiro forzado penalti vale, es penalti es penalti pillala penalti bien tirado callado concentrado en tirar el penalti y así se salen bien vale así se salen bien tío si me callo me concentro y estoy atento entra está entrado por la escuela este era casi imparable marca a Haaland de penalti y esto nos deja ahora mismo pues en una situación muy buena porque el gol tiene de visitante pues vale también mira la potencia con la que va eso vale, es imparable nada, eso es imparable gol de Haaland gol de penalti y vale viene muy bien viene muy bien este gol que nos deja con una ventaja con un gol de visitante es es perfecto ahora si conseguimos mantener este 0-1 ya sería una locura defensivamente 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 ojo ha salido Dani Olmo claro Dani Olmo estaba en el Leipzig todos los jugadores que estaban en el Leipzig yo los puse libres entonces Dani Olmo que estaba libre parece que ha firmado por el Ajax sería interesante ver dónde están los jugadores del Leipzig no tengo ni idea bueno, Dani Olmo ya sabemos que están en el Ajax sería interesante ver dónde está Savice Argelinho Jomencano está con nosotros ojo, ojo, ojo pero nadie le sale nadie le sale tío, ¿quién es el 20? nadie le sale a Kudus nadie le ha salido a Kudus le ha dejado tiempo de sobra y Dani Olmo que ha marcado el empate Dani Olmo no se podía hacer quieto Dani Olmo no se podía hacer quieto no se podía estar quieto ¿para qué? queda un cambio Davis está más cansado que Valverde así que Kukuro ya al campo Kukuro ya a Vinicius arriba Rodrigo en el medio y con esto pues a buscar el segundo Ajax ha acabado marcando gol ha acabado gol nadie le ha salido a Kudus de entrarle a lo solo Rodrigo pierde la bola Rodrigo Leipzig Leipzig no el Ajax, perdón la va a salir recuperadora de league toca con Rodrigo Alverde Rodrigo para Vinicius fuera de juego pero era gol gol en fuera de juego de Vinicius Junior gente vale Alverde saca el centro remata Vinicius córner va a poner Haverge Haverge no tiene que lanzar Haverge tiene que estar para rematar vale gol es que ha metido Haverge de córner este año de monocarrera ya han cortado dos alas perfecto perfecto porque cada vez que llegan ahí a esa zona a mi me entra el miedo cada vez que llegan a esa zona a mi me entra el miedo porque sé como son mis defensas y sé que se puede liar acabamos empatando a uno cuatro tiros dos oportunidades tres tiros dos oportunidades para nosotros una de ellas es el penalti nos ha costado nos ha costado hemos tenido muchos problemas para entrar en ese último tercio del campo y bueno pues al final lo llevamos un 1-1 que es un buen resultado lo llevamos un 1-1 que es un buen resultado hemos marcado de visitantes y queda todo por decidir y se decidirán en casa 90% habíais apostado al Ajax pues pues no hay apuestas la apuesta no es válida la apuesta no es válida pero creo que tenéis poca confianza en el equipo es un gesto feo ese siempre es campeón de Champions al Bayern otra vez el Bayern el City es que son unos pechos fríos el City son unos pechos fríos el Bayern es que estoy viendo que va a ganar la Champions el City y alguien va a sacar este clip y va a decir ¿quién es el City? no pero yo a día 19 de enero a las 5 y 12 de la tarde por la española digo que los del City son unos pechos fríos yo creo que para Champions el Bayern o el Liverpool no veo más candidatos que después es la Champions y puede pasar cualquier cosa pero no veo a priori más candidatos bueno vamos a enfrentarnos al Mainz voy a hacer algunos cambios de cara a este partido Nali estoy quitando a los que están más cansados básicamente Gravenberge en Pensa Gringo tener lateral izquierdo Sancho ¿cómo va? bueno a ver podría quitar a Sancho para poner al Sufati venga voy a poner al Sufati vamos a poner al Sufati un rato Pumangitou que ha convocado en el medio Tío Balmada es que están cansados casi todos voy a cambiarlos a casi todos Rodrigo y a Félix en el medio voy a mantener a Davis que está en 99 voy a mantener a Havers que está en 99 podría haber mantenido a Sancho que estaba en 98 creo pero bueno da igual no pasa nada lo quito y vamos viendo vamos viendo otros jugadores tío convoco a Florian Birch convoco a Dejemi también está convocado Wawangitouka así que por ahí podremos hacer algunos cambios pero no lo vamos a mantener en la portería y contra el Mainz 0-5 en este partido de Bundesliga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!